hola amigos de 3d en revivo estamos en live low door 2018 en denver viendo las novedades para el 2019 y nos hemos encontrado con esta rocadia que todo y en el mercado americano no es novedad en el mercado europeo cuesta más de encontrarla es el modelo de entrada de la casa adidas el modelo más básico 65 dólares más o menos unos 65 euros y que conserva también los 10 milímetros de drop deciros que los acabados el aper es algo menos que sus hermanas mayores es menos trabajado lógicamente en el precio en algo se tiene que notar es un aper algo más rígido de acuerdo más duro de mover también tenemos aquí la sujeción de las tres barras menos transpirable y también han mejorado la parte trasera fijaros con este acolchado y para poderlo poner mucho más fácil y también para poderlo transportar o colgarlas aquí en la parte trasera suela aquí la tenéis con ese traction para darle sujeción tanto en terreno mojado como en terreno seco y esa parte característica de acuerdo de muchas de las colección de adidas esta suela en la parte trasera para darle tracción cuando impactamos de talón esta rocadia el modelo de entrada para trail running de la casa adidas de acuerdo más difícil de encontrar en el mercado europeo más fácil de encontrar en el mercado americano como siempre la probaremos y os diremos cómo va donde entra el running radio.com ahí podéis leer los pros y los contras y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube y suscribiros a nuestro newsletter hasta la próxima